¿Por qué le pegaste al flaco Vilo, papá? Por ser bostero. ¿Y qué tenés contra los bosteros vos? ¿Vos sos bostero? Pero claro. Claro, yo no te crié. No estuviste al lado de tu papito. No me pongas esa cara y no llores. Bostero. ¡Guau! Debbie. ¿Qué son todos estos cables? Es alucinante, conto. Hay un mundo adentro de las paredes. Son de todos colores. Es como Alicia en el país de las maravillas. Es como un gran, gran, gran arco iris. Es como el país que no miramos. Tráeme una pinza. Ay, te iba a decir que estabas repeluda, pero pensé que me ibas a mandar a la mierda con... Una pinza de electricista, Debbie. Ah, de electricista. Ahora te traigo. Vamos, ayeré, Debbie, me está manchando todo el piso. Agarré el pincel como si fuera un turista extranjero. ¿Entendés? Lo exprimí y le sacaste y después aburré contra la pared. ¿Eh? ¿Y qué pasa? No te veo con ganas. ¿Qué pasa, mi amor? No. No soy una pintorcita de brocha. ¿Qué sos? Piscita nuclear. ¿Qué sos? No, pero te voy a descubrir. No, mi amor, vos lo que tenés que hacer es pintar parejo y viajarte de joder. Nada más. ¿Qué te pasa, vos me quieres decir? Me quedé sin pintura. Bueno, para vos tengo otro trabajito, ¿vení? Que vamos a pintar abajo. Vamos a pintar abajo. ¡Contú! ¿Qué? ¡Estás re negra! ¡Vos también! ¿Quién es ese tipo, papá? Este. Este bostero. Debe ser un hombre de don Carmelo. ¿Don Carmelo? Entonces usted me está escondiendo cosas. Ya sos grande. Te voy a contar una historia. Sentate. ¡Uy, una historia, una historia! ¡Cómo que me gustan las historias! ¿Qué? Pero que no me dé miedo, ¿eh? No se asuste y no llores. Don Carmelo. Sí. Es un pesado de la mafia. La cosa nuestra. Y de ellos. No se asuste. ¡Se ha macho, carajo! ¿Entonces vos sos mafiosos, papi? ¡No! Soy contador público nacional, recibido con diploma. Pero durante muchos años, le se ve la contabilidad a don Carmelo y sus socios. ¿Entonces vos hace mucho tiempo que estás en la Argentina? Sí. Digamos que sí. ¿Entonces por qué no la viniste a visitar a Nieves, papá? No llores. Porque a Nieves no la quería mezclar con mis chanchullos. Chanchullos. ¿Y este quién es? ¿Qué? ¿Usted se quedó con algún huelto, papá? Digamos que sí. ¡Qué grande! No tan grande. Pero la semana pasada me descubrieron. Y tuve que arrajar. Y esconderme. ¿Entonces usted no se está usando para cubrirse estos mafiosos? No. Yo vine para aquí para rehacer mi vida con tu madre. Y conmigo, y el muñeco Madurga. Bueno, pero yo no sabía que tenía un hijo. Ahora quiero rehacer mi vida con vos y con el muñeco. Papá. Más que la voz y lo me llores. Ahora vamos a hacernos cargo de este paquete. Y eso sí, a tu madre, ni una palabra. Está bien. ¿Ok? ¿Y qué hacemos con el paquete? ¿Lo descuartizamos y dónde lo metemos? En el freezer. Pero no tenemos freezer. ¿Compramos uno? No. ¿Comprar no? En el horno. Ahí está, ahí. Vamos. Papá, papá. Papá. Sí. Y está todo despejado, no hay moros en la costa. Moros. Se dice moros. Moros, moros. ¿Cuándo voy a empezar a hablar bien? Bueno, dame una mano, vení. No. No te hagas en vivo. ¿Eh? Tenemos que sacar al bostero. Eso es su agua. A ver. Moros. Bien. Moros. Vamos. Espera, besito. ¿Qué hacemos con él? A ver. Sentemos ahí al bostero. A ver. Viste, trajemos. Todo se ordena en este convento. David. Che. Ey, jefe. Jefe, ¿le pasa algo? ¿De qué pundá? Ah, siempre llegando temprano. Hace tres horas que te llamé. No hubiera venido antes. Lo que pasa es que la llenarán me mandó una tonelada de fotocopias. No. ¿Quién es el coche falle este? Este es el que anda preguntando por vos, nena. ¿Y qué pasa? Se descansó de esperarme y se durmió una siesta. Arriba, viejo. Viejo, arris. Pero si este tipo lo conozco. Lo vi hoy en la oficina de Martín. Yo entiendo que ustedes se puedan sentir incómodos con esta situación, pero es necesario. ¿Necesario para quién? Necesario para el juez. Con toda la charla que estoy teniendo con ustedes, yo puedo llevarle todos los elementos para poder armar todo el archivo que necesitamos para la adopción. Chicos, están en la cocina con la arpía esa. Ay, no pasa. Esto es una estupidez. Es una estupidez, la verdad. ¿Podés colaborar con mi hija? ¿Sabes que hay un temita? Hay un tema. Da la casualidad que ustedes siempre ven el lado malo. Pero yo necesito saber lo bueno y lo malo, pero si no me decís... ¿Sabes qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo. No hay nada malo acá. Dígame, ¿qué puede haber de malo en un tipo que sin conocernos nos adopta? Sí, y no lo hace porque le sobre la plata o porque le demos lástima. Lo hace porque nos quiere y porque le importamos. Pero... Hay una cosa que Martín hace muy mal. ¿Qué, Coqui? Martín no tiene que estar como un sonso. Martín tiene que estar con la monita porque la monita nos quiere. Es buena. Claro, no tiene razón. Fuera de joda, en serio le digo. Martín es un gran hombre. Lo entiendo, lo entiendo. Quizá usted no sabe lo que es andar solos. De acá para allá, en la calle. Buscando un lugar y tratando de que no nos separen. Martín nos dio eso. Martín nos dio un lugar, esta casa. Martín nos dio... Martín nos dio amor. Y gracias a él... podemos ser una familia unida. Sin miedos. Martín. ¿Quién sos? ¿Quién te manda? Hablamos que te rompo todo. No, hablo que ya me rompieron la cabeza. ¿Quién fue? Acá las preguntas las hago yo. ¿Quién te manda a piarnos, mamotretos? Nunca lo sabrás. Soy profesional. Prometí confidencialidad con mi cliente. ¿Qué Dios me habla el chavo? Nosotros no sabemos lo que quiere ser confidencialidad con tu cliente. Los que sí sabemos que te vamos a dejar toda la cara rota si no confesás. ¡Habla! ¡No hay dolor! ¡No hay dolor! ¿Quién te manda? ¡Confesá! ¡Martín quesada! ¡Me quebré! ¡Me quebré! Así que Martín quesada ahora me va a escuchar. No, para, para, bueno, bueno. Uy, la gata Cristi lo mata. ¡Me quebré! Venga, Cristiano, venga, que le presto hielo. Una para las ganas, no sé. ¡Me quebré! Venga, venga. ¡Está muy bien! A cualquiera le puede pasar a mí. Y, papá, ¿pasa algo? No, no escucho nada. Pero la turca se lo está llevando para las piezas. Si la turca se llevó para las piezas, no pasa naranja, papi. ¿Vos decís? Debe ser el novio de esa loca. Vamos para burro. Vamos para los burros. Sí. Me gustan los burros. ¿Y a vos te gustan los dados? ¿Los dados? Sí. Me encanta. Bueno, podemos armar una timbalinda acá, ¿eh? ¿Acá? Sí. ¿Te gusta todo, eh? Sí, el truco, el culo azul, todo, todo, todo. Vamos para los burros, vamos. A ti un vero me resultó. Tranquilo. No me llores, ¿eh? No me llores. ¿Me acompaño a la salida? Es en rosa, por favor. Con acá. Señora, yo sé que usted tiene que hacer este trabajo y que es muy necesario. Así que muchas gracias, ¿eh? Es que yo no soy la mala de la película. Es mi trabajo. Aunque todo diga lo contrario. Los chicos y yo lo sabemos. Muchas gracias. Adelante. Y no se preocupen. Van a tener el mejor informe para el juez de mi parte. Muchísimas gracias. Permiso. Acompáñenla, Rosa. Ay, Dios, qué pesada esta mujer. Al fin se fue. Cada vez que vienes también me asustó mucho. Bueno, vos no tenés culpa por asustarte. Y la señora no tiene la culpa del trabajo que tiene que hacer, que es muy necesario. ¿Eh? ¿Eh? Gracias. Vaya con su hermano. Hola, Mercedes. ¿Qué hace Constanza ahí? A mí me gusta andar de pelo suelto. ¿Te gusta la orilla triví con tú? No llores. No llores con tú, por favor. No voy a llorar. Ay, bueno, tengo otro tema. ¿Te lo cantó? Tengo una amiga que ya lo hizo como... ¿Qué pasó? ¿Qué pedía? ¿Estás bien? ¿Estás contento ahora? Escuchame la cosa, pero ¿están bien? Sí, sí, estamos bien, bien. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias. Estamos bárbara. Mira cómo estamos. Hoy me vamos al sanatorio. Vamos a que las vean. Ay, ay, dime. ¿Te quedo preocupado? Ahora no te vengas a ser el preocupado. Contale qué nos pasó. Esclotamos casi por el aire, Martu. Y ahora pensamos hacer el número de cats. ¿Por qué no se murió en el accidente? Oye, una cosa. ¿Querés que vayamos al sanatorio? Vamos a hacer alguna cosa. Que las vea un médico. No, no. Vos tenés otras prioridades. Primero están esos chicos. No, te pido, por favor, no mezcles, Connie. Todo está mezclando de nuevo. Constanza, por favor. Yo mezclo. Pero claro. ¿Y por qué? Si yo te pedí ayuda primero. Pero no, bueno, están los chicos y está todo. Connie, vos tenés preparación, tenés formación, tenés recursos. Estos chicos solamente me tienen a mí. Sí, te tienen a vos. Y vos tenés la empresa, tenés los chicos, tenés la mona. No, no está mezclando. Tenés a Rosa antes que yo. Podemos ir al sanatorio, por favor, que quiero que... No, dejame, dejame, dejame. Ya está, ya está. Vamos, David. Pará, eh, pará, pará, pará. Connie, pará. Pará. Mercedes, por favor, comunicate con el polaco Stanislavus. Decirle que mande dos cuadrillas de gente a que trabaje. ¿Qué me vas a mandar? Dos cuadrillas de albañiles para que trabaje. Ah, un montón. Bueno, está bien. Bueno, gracias, gracias, mi amor. Son muy generosos. No, en serio, muchas gracias. ¿Es segura que no querés ir al médico? No, no, seguro, seguro, seguro. No, no, me voy a ir a cambiar porque vamos a recomponer nuestra figura. Sí, no, pero primero, antes de recomponer, ¿nos sacabas una foto, Marto? Ah, la Marosca. ¿Quiénes son ustedes que hacen acá? Yo sono Carmelo Franceschini. Ah, sí. ¿Dónde es Héctor Hugo? Eh, no conozco ningún Héctor y Hugo, fíjese. Me va a disculpar, dejé la pava en el fuego. Leí no manes una parte. Le va a responderme. Sí. Yo cerco a Héctor y Hugo el mío denaro. Capilla. No, capilla. El Héctor y Hugo el... Miren, señor padrino, yo no le entiendo nada. El Héctor y Hugo el mío denaro. No es giratoria. No es gracioso. ¿Y por qué entras así a mi oficina? Porque usted entra donde quiera sin pedir permiso. No te entiendo. Sí que me entiende perfectamente, no se haga el estúpido. Yo no creo... Usted contrató a un investigador privado para que me investigue a mí o me lo va a negar. No, ¿sabés qué? No te lo voy a negar. Y vos tenés que reconocer que yo no tenía otra opción. ¿Así que no había otra opción? No, no había otra opción. ¿Oción? ¿Opción o como Carlos se diga? Pero escuchame una cosa, tranquilízate. Y además te digo una cosa, desde ahora yo voy a... ¡Usted nada! Yo no tranquilizo nada porque estoy recontra loca. ¿Y sabe qué? Sí, ya sé qué. Me vas a renunciar. Sí, le voy a renunciar. Porque tengo una oferta mucho mejor. Perdón, perdón. ¿Qué son estos gritos? Un segundo, Constanza. ¿Cómo un segundo? ¿Que me tengo que ir porque estás hablando con la monita? No. No, 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 no te vayas. Tenés razón, mi amor. Quedate que acá la monita me estaba contando que tiene una oferta de trabajo mucho mejor que la que yo le hice. A ver, contanos. ¿Con quién te vas a ir a trabajar? Con ella. ¿Eh? Renuncio a este trabajo porque me voy a trabajar con ella. Me voy a trabajar con su novia, Martín.